Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y, bueno, como sabemos, Scudria Ferrari está corriendo el riesgo de penalizar a partir de la próxima versión del Gran Premio Canadá y, bueno, los innumerables problemas de fiabilidad podrían provocar las primeras sanciones en parrilla para el equipo rojo debido a los cambios imprevistos en la unidad de potencia del equipo rojo. El equipo misilado Maranelo y, bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el reciente Gran Premio de Azerbaiyán se saldó con un doble abandono de Scudria Ferrari. Este fue el primer doble abandono del equipo misilado Maranelo desde hace casi dos años con el Gran Premio de Italia del año 2020. Como sabemos, el español Carlos Sainz se retiró de la competencia por un fallo hidráulico, mientras que el monegasco Charles Leclerc, que peleaba una vez más por el triunfo, volvió a terminar la carrera antes de tiempo a causa de una fumata blanca. Y, bueno, y es cierto que su coche RB18 y es cierto que el coche de Red Bull Racing, o sea, el RB18, presentó problemas de fiabilidad en las primeras competencias de la temporada. Las competencias de Bahrain y Australia fueron especialmente trágicas para ellos. Sin embargo, Ferrari también quiso ganar en este duelo negativo y ya se puso al día en el reciente mes. España y Azerbaiyán son las dos competencias nefastas para los intereses del equipo domiciliado Maranelo. La pérdida de puntos debido a la falta de fiabilidad fue demasiado dolorosa para el equipo Italia. Y la formación capitaneada por Christian Hornet ya posee una ventaja de 8 puntos, ya tiene una ventaja de 80 puntos en las 8 competencias, cuando la vida era completamente opuesta hace algunos meses. Bueno, sin embargo, la mala noticia no terminaron para el equipo Ferrari y es que ahora podría llegar el tramo más difícil. El momento de las penalizaciones, sobre todo en el caso del Monegasco Charles Leclerc, la basa mejor posicionada del cabalino en el campeonato de los pilotos. Bueno, antes de comenzar la competencia Acerí, el piloto Monegasco estaba en el límite de los turbocompresores permitidos para toda la actual temporada. Tres, luego del problema Azerbaiyán, las piezas podrían ser mascotosas a lo habitual si se rebasa el tope que dicta la reglamentación. Como consecuencia, Matías Binotto, el jefe del equipo domicilado Maranello, prefirió exculpar a los mecánicos e ingenieros de escudería Ferrari, alegando que luego de un invierno bastante duro y con tanto progreso, es lógico que se esté pagando el precio de la mejora. No obstante, sorprende que los problemas estén llegando ahora, puesto que desde el equipo con cuartel central domicilado Maranello, afirmaron que las nuevas especificaciones no reportaron apenas fallos de fiabilidad en las simulaciones. Y bueno, de todo modo, el daño ya está hecho y ni siquiera las concesiones de la FIA para corregir las carencias en cuanto a la fiabilidad sirvieron de mucho. Queda por averiguar qué componentes pretenden reemplazar en el vehículo de Charles Leclerc, aunque Sainz también debe estar atento y cuidado, ya que si en Canadá continúan produciéndose imprevistos, las penalizaciones podrían llegar antes de lo esperado, aunque con fiabilidad o sin poseer ella. Helmut Marko fue claro luego de Azerbaiyán y bueno, Red Bull habría ganado Ferrari de cualquier modo. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.